Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rockangel Bienvenidos a esto que es un video informativo sobre cosas que van a pasar en War Thunder dentro de los próximos días Son la una y algo de la mañana, casi las dos de la mañana Y he mirado y encontré en el foro de War Thunder Que van a ser una pequeña limpieza o modificación, mejor dicho De lo que son los ratings de algunas de las unidades, tanto de aire como de tierra Yo creo que es algo de esto que tendría que haber hecho hace algún tiempo Pero bueno, vamos a repasar un poquitito Sé que hay muchos que no suelo usar, pero bueno Como por ejemplo, vamos a ver, vamos a empezar BF-110, me encanta ese avión alemán Tenía un rating, voy a hablar solamente de lo que es realista Tanto para aviones y para tanques, ¿por qué? Porque en arcade, por más que para mí que le cambien Que le suban o que le bajen No es quizás tan relevante Porque la física de los aviones no importa mucho Lo que sí importa quizás es el calibre de las armas Y que tan rápido disparen Pero en arcade no, o sea, podemos girar a cualquier velocidad No se parten los flaps Lo mismo que en batallas de tanques Porque tenemos la ayuda de la mirilla Los tanques se comportan, o sea, se mueven más rápido Giran más rápido las torretas No sé, no es muy relevante Vamos a hablar únicamente de realistas El BF-110 estaba en un rating de 2.3 Y sí, para mí era un poco abuso Resiste muchos tiros Y bueno, ahora lo pasan a 2.7 El BF-190 Dora-12 Lo bajan un poco de rating El I-16 También un poco Hay algunas unidades que Los Spitfire Está bien, el Spitfire 9 Este, no sé si es el IF Sí, este es el IF Lo subieron a de 5.3 A de 5.7 El F-6F Este es el nuevo Lo bajaron Sí, está bien Yo quizás no le saqué mucho El jugo, ¿no? Pero no, no, no me No me convenció No me terminó de gustar a mí El 129 B-2 Este es el que tiene el cañón Si mal no me acuerdo El cañón de 75 Lo bajaron porque Para mí El cañón pega mucho Pero el avión Sinceramente para mí Es una puta mierda Para mí Ojo El Typhoon El de los cuatro cañones hermosos Va así Es el Sí, no, porque hay dos Typhoon El que tiene las ametralladas Y el que tiene los cañones De 4.0 Lo suben a 4.3 Está bastante bien Porque encima Este es el Premium ¿Sí? El otro El Typhoon común Es el 1B-L Este es el 1B Está bien que lo suban O sea Está bastante Bastante OP Va No, OP Está bastante bien En 4.0 Y lo suben a 4.3 Está bien No va a haber mucha diferencia Speedfire BF109 Japones El Dora 13 Lo bajan un poco Eso no Muchos decían que el Dora 13 Estaba Estaba muy bien No sé si Valía la pena Que lo bajen o no Pero bueno Los Messermich 4.10 Bajaron a 2 ¿Sí? De 4.3 A 4.0 De 5.0 A 4.7 Sinceramente no los he usado Pero bueno El Jack 15 No lo he usado Decían que Era una cagada Así que Perdón que lo diga así Pero bueno De 6.7 Lo bajaron a 6.3 Eso quiere decir Que vamos a ir en Su gran Pero gran mayoría Contra Contra aviones a pistón Yo creo que por ahí Quizás está Medianamente bien Porque no es un avión Muy rápido Si mal no me acuerdo No supera los 700 km por hora Y En Cerratin Los aviones a pistón Son bastante rápidos Y tienen muy buenos motores El Ki 84 K O Tiene los 4 cañones De 20 milímetros Y pegan muy bien Y Si Yo creo que Esto está bastante bien Que lo hayan subido De 4.7 A 5.3 Porque Hacía bastante abuso El Otsu Lo bajaron El Hei Lo bajaron El Hei Creo que también Tiene los 4 cañones Pero Pero no sé Por qué Lo han bajado No sabría decirles La 9 Sube De 5.7 A 6.0 Tempes Bueno Van a ver que los dos Estoy pasando así Un poquito por demás Porque Sinceramente Como no soy De jugar de aviones Es como que Creo que quizás En aviones No influye Para mí Para mí Pensar Si Como no soy Digamos aviador Lo que más Influye Para mí Son los Tierra alto De no Encontrarme Con aviones Jets Porque Yo siempre pienso Que un avión Jet va a tener Más Ventajas De un avión A pistón A veces No Porque un avión Jet recibe Un impacto Y cagó Pero tienen Brindan O sea Siempre suelen Tener Más ascenso Y más retención De velocidad No todos Pero bueno Vamos a pasar A la parte Que quizás Por ahí Yo me puedo Esplayar un poquito Más y desempeñar Un poquito Más Que es la parte De los tanques Si Como siempre digo En arcade No voy a mencionarlo Porque para mí Sería relevante Pero bueno Vamos con lo que son Realistas T34-85 SIS-53 De 5.3 A 5.7 Está bastante bien O sea No va a tener Mucha diferencia El T34-85 D5-T Pasa a tener El Battle Rating Que tiene Su Su predecesor Que es el T34-85 Común Si O sea No hay mucho Cambio en eso El T34 Del 41 Con el cañón De 57 Lo bajan Eso nos da La posibilidad Que Contra Tiger 1 Quizás No nos enfrentemos Si Acá Por lo que yo vi No aparece Es el Tiger H1 Aparece el Tiger Igual Con ese Tanque Si Podríamos Bueno no sé El T34-57 Modelo 43 Lo bajan A 4.7 No sé Si lo hubiera bajado Ese Pero bueno Gaijin Sabrá El ASU-85 Que es un tanque Que me tengo que sacar Lo bajan De 6.7 A 6.3 Creo que está Bastante bien Porque es un Un Cazacarro Con bajo perfil Con una munición Relativamente buena Cuando sacamos la estabilizada Peneta 300 milímetros Pero la mirilla Es Media caca Por lo que he visto Y tampoco No creo que sea Un Cazacarro Para que tuviera que enfrentarse A tanques De 7.7 Porque eso no lo modificaron Yo es algo que vengo diciendo Que Estaría buenísimo Que modifiquen Así que en vez de que sea 1.0 Por arriba Y por debajo Que el matchmaking Fuera De 0.5 Por encima Y por debajo Yo creo que Sería más equitativo Que habría Digamos Más problemas Para buscarlo Si Con este Rating De ahora Quizás si Yo creo que habría que implementar Una categoría Que en vez de sea De 5.0 5.3 5.7 Y 6.0 Quizás un 5.5 Si Podría ayudar A que En vez de que sean Solamente 2 Si 2 que agarre O sea Nosotros tenemos Un 6.0 Que agarre 6.0 Y 6.3 Si hacemos 1.5 Ayudaría Si A que Por ahí Hay algunos tanques Que todavía no tocaron O que por ahí Quizás lo bajaron Un poco de más Si O no lo bajaron tanto Que Lo pudieran acomodar Ahí Pero bueno Los KV-1 Está bien que lo bajen Porque la verdad No son Tanques Bueno O sea El KV-1 SIS-5 Tiene una munición A PCR Pero más que eso No va Ya todos sabemos Cómo matar a un KV-1 De un solo tiro KV-1E Es el premium El KV-85 Bajarlo Yo quizás Lo hubiera dejado En 5.3 Si Pero bueno No sé El IS-2 Que lo bajaron A 5.7 Está bien Para que nos toque Un máximo de 6.7 Ya Que nos tocaron Un máximo de 7.0 Un IS-2 Común No podía hacer nada El IS-2 del 44 Que lo bajaron A 6.3 Se agradece muchísimo Yo tuve una muy buena Primera partida Con el IS-2 Que ya creo que La subo ahora Pero Lo que pasa Es que después Se sufre mucho Porque dependemos Mucho del matchmaking Si Si somos top tier Podemos llegar A hacer algo Lo que pasa Que hay algunos tanques Que a veces Le pegamos de frente Y los volamos A de un tiro Hay veces que Las balas rebotan O Te enfrentas Con algunos tanques Que ya tienen Hesh Y ya con eso No podés competir Si Pero bueno El IS-1 Lo bajan a 5.3 Eso está bastante bien Para que sea Digamos El primer IS Si Con el último T-34 Antes este El IS Tenía justamente 5.7 Y el último T-34 Era el T-34-85 Que era 5.3 Bien El ISU-152 Lo bajan Si Y va a estar Digamos Va a ser el siguiente O sea Sacamos el Su-152 Y después el ISU-152 Y después va a venir Ahí si El ISU-122 El Tiger Lo bajan A 5.7 Está en la posición Donde estaba Su hermano Yo calculo Que a su hermano Lo bajarán O lo dejarán Ahí Sería algo Medio elígico Tener a los dos En el mismo O no Porque la única Diferencia Es la munición Que uno trae A PCR Pero Yo creo Que la gran mayoría No la usa El Panther 2 Que lo subieran A 7.0 Para mí Está bastante bien Porque Es un tanque Que por lo menos A mí Yo que me Recién ahora Con el Carnarvon Con el Super Pershing Y con el ISU-144 Me ha tenido que enfrentar De costado Muere tranquilamente Pero de frente Me ha causado Algunos problemas El Flag 37 Era hora De que lo subieran Ese tanque Estaba muy roto Si La única forma De matarlo Así de one shot Es pegarle En la caja De emolición Atrás Y se dificulta Bastante La Coelian Y la Coelian Cambian De lugar Si Ahora La Coelian Va a estar En el lugar De la Coelian Y la Coelian En el lugar De la Coelian No sé Por qué Pero bueno Así lo Quiso Ahí Jim El Sherman Está bien Le bajan Un poco El rating Yo creo A los Germans Tendrían Bajarlos Un poco Más A veces Hacen Daño Lo que pasa Que necesitan Tener cañones De alta Velocidad Y este Sherman M4 A3 E2 El Jumbo Creo Que no Tiene Un cañón De alta Velocidad No me Acuerdo Muy bien Y no Quiero Hablar De más Pero Creo Que tiene Un cañón Medio Corto El T32 Está bien Que lo Hayan Bajado Porque La verdad Si bien Es un Taque Que tiene Un Muy Buen Cañón Si Es medio Caconga Y de un Tiro Te solían Volar Que lo Hayan Bajado Un poco Puede Equipararnos A que Tengamos Un máximo De 8 Cero Si Igual Nos vamos A encontrar Con los ATGM Y ATGM Te vuelo Chorizo El Cobra King Lo bajan También Un poco El Cobra King Vendría Haciendo El Bueno Cobra King Si El Cobra King Es el Premium Después Tenemos Los Tiger Germans Germans Oh Dios Perdón Los Tiger Porsche Si Que tenemos El KB 4501 P Que lo bajan De 5.7 A 5.3 Yo creo Que como Bajaron S Van a Bajar El Tiger H1 También A 5.3 Y El Panzer Wagen Fagen S Que tengo Yo De 6.0 Lo bajan A 5.7 Para Mí Eso Está Bastante Bien Ya que Cuando Somos Top Tier Está Bien Somos Muy duro De que Nos Penetren Pero Generalmente No Éramos Top Tier Y Nos Mandaba Contra 6.7 Y En 6.7 Cualquier Tanque Te Vuela El El M18 Que Lo Subieran Y El Black Cat Para Mí Está Bien Si Es Un Tanque Que Me Gusta Mucho Y Creo Que Está Bien Que Lo Hayan Subido Porque En Surrating Es Un Tanque Que Puede Hacer Abuso Con 5.0 Porque A 1 De 6.0 Lo Hacemos Llorar Si Porque Es Un Tanque Que Tiene Mucha Velocidad Tiene Muy Buena Recarga Es Un Tanque Que De Un Tiro Lo Volamos Pero Igual Que Nos Encontremos Contra Tiger 2 Está Bien Porque Le Puede Dar Pelea Todavía Y El T34 85 E Que Es El Premium Lo Suben De 5.3 A 5.7 Está Bien Por Ser Premium Que Lo Suban Bueno Que El Panzer También Tendría Que Subido El Panzer VFM FFM Sassen El IS2 Revenge Que Es El Premium Lo Bajan También Porque Sufre Lo Mismo Que El 44 El M36 Lo Bajan De 6.3 A 5.7 Ni Siquiera 6.0 Porque La Verdad Para Mi También Era Demasiado El Rating Que Tenía El El Jack Panzer VFM 4.4 4.5 También Que Es El Cazacarro Que Tiene Un Muy Buen Cañón Pero No Tiene Nada De Blindaje Lo Bajan De 7.7 A 7.3 Los Raketen Panzer Que Lo Subieron Al Fin Va Subieron Uno El Otro Lo Bajaron Yo Creo Que Uno Tendría Que Haberse Mantenido En 7.7 Y El Otro Subir Lo 8.0 No Estoy mirando Mal Perdón Perdón Lo Subieron 8.0 Y 8.3 Está Bien Porque Los ATGM Están Rotisimos Es Muy Difícil De Que Te Enfrentes A ATGM Que Te Dispara Primero Y No Te Mate Algo Te Tiene Que Hacer El Firefly Scorpion Lo Bajan De 5.0 A 4.7 El German Firefly Yo Si no Lo Hubiera Bajado Yo Creo Que En 5.0 Está Bastante Bien Tiene Una Munición Que Creo En Ratines Nos Tocaban Bastante Los Huevos Pero Bueno La Venture Lo Bajan Un Poco Si Porque La Venture También Es Un Cazacarro Con Torreta Móvil Típico Yankee Británico Pero Si Para Mi Está En 5.0 No Está Bueno En 4.7 Vamos A ver Si Es Una Diferencia El Crusader Que Es La Antiaérea Británica Que Tiene Un Solo Cañón Si Tenemos La No Me Acuerdo Como Es La Otra Mar 3 O Algo Bueno Es La Primera Que Viene Con El Cañón De 37 Si Mal No Me Equivoco Con Un Solo Cañón Lo Bajan De 5.0 4.7 Los Japoneses Si Que Decían Que En El Rating Que Estaba Como Que Mucho No Podían Hacer Que Mucha Gente Se Quejó De 6.7 Y 7.0 Lo Bajaron A 6.3 Ahí Va A Que Yo Diría Que Si Ponen Un Rating Que Sea 0.5 Uno Podría Estar En 6.3 Y El Otro 6.5 Una Mínima Diferencia Pero Bueno Y El Tipo 61 Lo Bajan De 7.3 A 7.0 Van A Hacer Diferencia Algunos Si Y Algunos No Vamos A Ver Ahora Cómo Se Acomoda El Match Making Que Vayan A Poner La Gente Iluminada De Gaijin Pero Bueno Estos Son Los Ratings Que Van A Poner En Poco Tiempo Ojalá Lo Pongan Lo Antes Posible Hay Muchos Tanques Que Están Sufriendo Mucho Por El Rating Que Tienen Si Y Que La Gente Hace Tiempo Que Se Que Que Por Ejemplo Casi Es Un Tanque Que Es Re Difícil De Verlo Yo Lo He Visto Dos O Tres Veces Nada Más En Este Último Tiempo Y Después Ya Casi Ni Los Veo Yo Creo Que Habría Que Esperar Ahora Porque Está Bien Algunos Le Van A Subir Otros Le Las Veces Que Soy Top Tier Son El 10% De Todas Partidas Que He Jugado Después Me Toca Sufrir O Tener Que Agarrar Y Tener Una Buena Posición Y Tratar De No Errar Un Tiro Porque Si No Me Vuelan Así Que Nada Quería Compartir Con Ustedes Esto Espero Que Lo Implementen Lo Antes Posible Y Veremos A Ver Que Que Tal Va Ir El Nuevo Matchmaking Porque Eso Va A Dar Que Hablar Así Que Nada Espero Que Les Haya Servido Esto Que Algunos Se Pongan Contentos Otros Quizá No Se Pongan Tan Contentos Pero Bueno Les Mando Un Saludo Cuídense Mucho Y Nos Vemos En El Siguiente Video Chau Chau